Tras el fuerte escándalo, el expresidente Flores reconoció que pidió donaciones en dos ocasiones a Taiwán, con el que según él, El Salvador disfrutaba de una relación privilegiada. Flores dijo que las ayudas fueron recibidas durante los últimos dos años de su mandato para combatir el narcotráfico y luchas contra el crimen y las pandillas. Además, aseguró, nunca recibí un donativo para mí, no lo deposité en una cuenta mía, nunca lo utilicé para asuntos personales, nunca lo deposité o trasladé a otra cuenta, no era para mí. A finales de enero del año 2014, Francisco Flores fue llamado a una junta ante el parlamento, pero no se presentó. Su acción alarmó al gobierno e inmediatamente emitieron una orden de captura en su contra, mientras la Interpol lo agregó en la lista de los más buscados, pero cómo y cuándo se originó.